Muy buenos días, soy el ingeniero Luis Lazo de Pisos de Concreto Shad. Hoy les traigo otro Versus que les ha gustado mucho. Disculpen no habíamos subido video, estamos preparando una de unas obras que estamos haciendo. Les traigo el molde petatillo el día de hoy. Como pueden ver, tenemos tanto material económico como material profesional. Ya saben, los moldes profesionales suelen ser moldes mucho más pesados. Ambos están hechos en la misma matriz, tienen la misma figura, la misma cantidad de ladrillos. Estos ladrillos son de 10 por 20 cada uno. Este molde se puede estampar como está colocado o de la manera que quieran. También lo llamamos, bueno nosotros lo tenemos como ladrillo a 90 grados. Ahí tenemos unas muestras que realizamos con estos moldes. Y por el otro lado, miren, tenemos el molde económico que se venden bastante, son muy buenos también para estampar. Pueden ver, son un poco más duros, pero también son de bastante buena calidad. Las muestras que realizamos en la parte posterior, una es de color gris oscuro, esta es de gris oscuro con desmoldante gris. Y la otra es de color hierbabuena con desmoldante gris. Bueno, pues ya saben, cualquier cosa estamos a sus órdenes. Soy el ingeniero Lazo y me despido. Ah, y quiero invitarlos, vamos a estar en la Expo Ferretera. Les voy a dejar las fechas más adelante, pero ya estamos a 15 días para que conozcan un poco de nuestros trabajos y vean nuestras muestras en vivo. Y si alguien quiere pasar a saludarnos, pues es bienvenido. Bueno, me despido, hasta la próxima.